¡Suscríbete! 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 ¡No cabe duda de que es un partido muy interesante! Dos equipos que han animado la liga, que el Murcia está haciendo las cosas muy bien, que ha competido muy bien y que por lo tanto es el que le sigue la estela a Oviedo. No sentencia una cosa o la otra, todavía quedan seis partidos después del sábado y por lo tanto debemos seguir muy metidos. Sabemos muy bien que acá hay una liga regular y después sigue otro proceso y no debemos bajar las intensidades. Debemos estar seguidos con el equilibrio que llevamos, porque primero hay un paso, después hay un segundo, hay un tercero y por lo tanto todos los pasos nuestros tienen que ser como la institución, exigencia máxima. Esta liga depende de nosotros, lo que marca los tiempos es el Oviedo con respecto a todos los demás. Así que por lo tanto debemos ser lo suficientemente inteligentes como para saber de que bueno, todo lo que haga el Oviedo los demás pueden aprovecharse o no. Así que por lo tanto siempre salimos a ganar. Y después en el transcurso del partido ya vemos cómo podemos siempre sumar ese importante. Estos 16 partidos que se llevan es cuatro meses que se dicen fácil, pero es una continuidad muy grande y estamos muy contentos. Desde julio ya empezaron de que éramos el equipo de batido, los 80 rivales o 79. Pues seguimos la misma. No cabe duda que esta es una gran institución, por lo tanto tiene su historia y hay que respetarla. Lo lindo, lo que más me satisface es que muchas veces la teoría está peleada con la práctica. Y en este caso todo lo que han puesto a Oviedo, que era el equipo de batir, se está demostrando de que realmente lleva una puntuación muy buena y es un equipo muy compagno. Yo siempre digo que en la vida hay cosas que hagas, entre la teoría y lo que ejecutás, que haya equilibrio. No bla, 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 y después en la práctica no ejecute lo que decís. Yo me acuerdo de cuando llegué acá e hice la presentación el día 10, me acuerdo perfectamente de lo que he hablado, siempre lo quiero llevar a la práctica. No quiero vender humo ni quiero decir cosas que después no pueda cumplir. Por fortuna, tanto la institución, el club, como la gente que trabaja, porque esto es grupal, es entre todo el trabajo este, y los futbolistas que son los protagonistas han permitido ejecutar algo muy importante. Yo siempre digo mirar hacia adelante, ser positivo, crear lo negativo, lo malo, es fácil hacerlo, lo difícil es crear cosas diariamente en tu vida, y en el fútbol más, porque vivimos en un entorno muy exigente. Así que por lo tanto, muy contento con todos, con todos los que trabajamos. Yo quizás sea la cara que se refleja, pero hay acá un grupo de trabajo muy grande y que lo hacen muy bien. Gracias. 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 Gracias.